Hola que tal y hola soy Rumuardo Rumuardo y bueno un poco ya lo sé no me lavo mucho y vivo en esta cajucha aquí que ya estáis viendo que otra coja moca o mierda ahí a reventar bueno pues yo estoy hasta la polla, ya está viviendo aquí y me voy a ir me voy a ir mi viaje a bajar en vez de viaje a la arcarria va a ser viaje a la gran ciudad o sea Rumuardo se va a la gran ciudad y se lleva su pedazo de coche espérate vamos a poner trayecto, vamos a poner el GPS vamos a ver GPS, vamos a ver vamos a intentar llegar aunque sea aquí a este punto, vamos a tener que señalar con la peluquería bueno bueno vamos a coger el tractor vamos a viajarlo por el campo, es que por ahí me parece que está la otra vía y me van a venir todos los coches vamos a ver si encuentro el GPS porque es que por ahí no, yo quiero hacer un viaje campestre porque yo soy muy campestre vamos a ver yo quiero ver vamos a ponerlo aquí en punto este más aquí que, porque yo también soy muy, no sé, suelo matar mucho, me cabreo muy pronto aquí va este, este itinerario si me gusta venga vamos para allá bueno pues yo nací aquí en el campo y ya harto de estar aquí porque aquí he vivido, he nacido toda mi vida pues vamos a tirar para la gran ciudad que hay allí un colega mío que por lo que se ve está montado en el dólar y vamos pa'lante a ver lo que encontramos todo lo que vayamos viendo porque yo es que del pueblo nos ha lío es ahí donde vive Indefonso Indefonso que tiene traído y ninguno de ellos son suyos bueno pues vamos pa'lante ya estáis viendo que tengo el último tractor míralo ahí va Indefonso este es el tractor último que me he comprado, último modelo es Fiat Agri para los que no lo sepáis pues yo no os explicaré es una marca muy conocida por estar líder mira ahí va uno con eso que coño es es que hay unos coches más modernos por aquí mira aquí está aquí está Ocefo vendiendo, espérate voy a ver si está, a ver si me vende melones vamos a ver estará aquí o no Ocefo válido Diego ya me está echar me vende un melón obtienen melones lo que obtienes melones o aquí no me venden nada vamos a ver pero bueno ¿tienes melones? te estás poniendo un poquillo tonto eh y monta y monta y monta que voy a quitar el tractor pero pero hombre pero bueno ¿tú qué pieja es? anda va anda va Espérate, esto no queda así. Yo soy un hombre. Bueno, vámonos. Vámonos ahora, que podemos. Bueno, bueno, bueno. Ya. Creo que hemos hecho algo. ¿No me meterán en la cárcel? Vamos a ver. Yo no he hecho nada, ¿eh? Aquí le acabáis y no nos ven. Además, no estoy... No estoy con límite de velocidad. Ya tengo dos rayas, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si nos podemos caulir. ¿Eso qué? Pero bueno. Bueno, vamos a dejar la fiesta en paz. Que no ha sido nada más que le he tirado un tiro. Ha sido un tiro nada más. O sea, que no os paséis. Que yo me voy a la ciudad. Voy a dejar. ¿Qué tal? Que bueno. Vamos a ver. Que me estáis haciendo pegas al coche. Ya. Dejadme que me voy a la ciudad. Me voy a la ciudad. Dejadme. Otro vez. Y si me tiro por ahí arriba y no es conmigo. Ve, cala. Luego, la chapa, ¿verdad tú? Vamos a ver, vamos a ver. Y no, y no voy, porque si no voy rápido. Y si me jugo por ahí, por el monte, ¿me seguirá o no? Uy, bueno, pero ¿cómo me puede seguir ese tío si tiene el coche chopeado? Yo no lo entiendo. Vamos a tirar por aquí. Por la montaña. Porque allí, por donde están los cajadores, no creo yo que venga. Ahí, ahí, ahí. Ve, ha sido buena. Espérate, vamos a esperarnos aquí un poquillo. Bueno, ahí con esto podemos ir a todos lados. Vamos por aquí. Mira, esto es para que veáis el monte. Los que no sepan el monte, veniros por aquí. Ya va, ya lo hemos despistado. Es que dejamos unos hachas. Las estrellitas. Mira, no ha salido hoy estrellas, dos estrellas. Y yo estoy en la mili, también. Estuve alistado, deshordado, con los moros. Y aunque no lo creáis, mira, por aquí no viene a mi parte. Pues yo estuve alistado con los moros. Ahí en, como se llama, encima de Marruecos, ahora no me acuerdo. En Melilla, en Melilla. Y nada, allí me hinché de porro. Hay que decir que es la única cosa que he fumado. Y nada, y vamos a decir, ahora conozco un poquillo la ciudad. Porque es que no conozco mucho la ciudad. Y yo creo que me voy a dejar volver bien ahí. Porque ahí dije que hay mucha pasta, que hay muchas mueras guapas y todo lo demás. Yo estoy jortero. Pero bueno. ¿Qué pasa? Pero bueno. Pero es que no me pueden dejar en paz. Que yo voy a la ciudad. Que yo no quiero pelearme con nadie. No un chivato. Me pagues a mí. Vamos a ver, ¿para dónde tiramos ahora? Por aquí no se va. Mira, yo estoy dando aquí unas huertas. Pero vamos a ver si llegamos a dónde tenemos que llevar. Uy, esta noche. Yo mismo tengo que echar las luces. Menos más que he pagado de seguro. Pues me he tirado un tiempo inseguro. Porque aquí como no hay municipales. Yo, ¿qué? ¿Un guardia civil? Sí. Sí, no vas a ir. Me voy a enlumbrarme. Menos más que me he puesto las gafas. No me la he dejado ir acá. Me cago la madre. Bueno, ya. Ahí está. Lo vendeo. Ya ves, ya nos hemos librado de los municipales. Porque la policía local yo me llevo muy bien con ellos. Yo no puedo hacer nada malo. Vamos a tener que parar ya mismo. A ver si hay idea yendo para allá. Ahí para tomarse un tentempié por aquí. Pero yo no sé. Y otra cosa. Tendrán allí cocheras para meter el trastado. Porque allí yo no voy a ir. Pero vamos a ver si no se lo llevan. Vamos, aquí hay algo para comer el gafas. Yo voy a aparcar por aquí. A ver. Aquí hay algo. A ver, algo la madre. Creo que se acostumbra a estas carreteras. Ya te vamos a mirar, eh. El mapa. A ver si pone algo que haya aquí para comer o lo que sea. Aquí no hay nada, tío. Pero tampoco ha andado. Y he dado un círculo. Me cago en la madre. Vamos aquí. No me fío yo que me pille a mí. Por la noche, por aquí. Y nos pille la pelúa. Y no quiero yo saber nada. Yo llego allá. Es que tengo allí un piso alquilado con un muchacho. Y vamos a seguir para adelante. Ya estáis viendo que está. Ya vamos a echar las luces. Que no cuesta dinero. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues yo me dedico a la crianza de las cabras camperas. No son cabras normales. Son muy cabrones. Por eso son camperas. Bueno, esto otro que es. Esto va a dar la vuelta. Espérate. Vamos a ver. Aquí estamos haciendo el toto. Vamos a ver. Si yo he puesto... Es que ya estamos aquí al lado, coño. Espérate. Es que no tengo puesto el GPS bien. Vamos a poner el GPS. Vamos a ver. Aquí. Es que lo he puesto aquí el mismo. Es que estoy todo perdido. Vamos a ver aquí. Vamos a ponernos aquí. Que he puesto... Estoy todo perdido. Mira, lo voy a pillar. Está bien. Vamos a darle para atrás. Vamos a ver. Bueno, como estaba diciendo. Estuve en... En Melilla. Haciendo la mili en la legión. Como es normal. Porque es que... Quien no está en la legión es mirdecilla. Hay que decir así. Los hombres van a la legión. Y yo era el que me encabra de la legión. Que al final terminó peor que yo. Porque se juntaba conmigo. Y lo metía en sitios malos. Y no que me acostara con ella. Es mucho cuidado. Que sea de campo. No quiere decir que me acosté con los animales. Bueno, pues vamos a seguir para adelante. Uff. Hay que buscar todo esto. Me parece que hay playas por allí también. Pero ya veo que lo he visto por la televisión. Uy, ¿qué pasa hoy? Un horno. Esto cae por aquí. Espérate, espérate, espérate. Vírala. Lo bueno. Pero es que va ahí. Que se le va para abajo. Mira ahí hay otro puesto de fruta. Mira que hay fruta por aquí. Vamos a... A todos. Pero si yo... A mí yo no me paro. Yo sigo. Mira qué puesta de azúcar. No se ven muchos bichos por aquí. Bueno, ahí se ven algo de... De aves ahí volando. Y... Y veremos a ver. Si no nos bajen aquí muy de noche. Porque yo... A la noche tengo que estar acostado. O sea que... Vamos a ir pa'lante a ver. A ver si... Eh... Mucho cuidado. Mira, eh... Oh, es un ciervo. Espérate, espérate. Esos cajas mayores. Espérate. Espérate. Vamos a ver. Saca el rifle de caja mayores. Que llegó mi... Eh, que no te viajes nada. Tú tranquilo. Pa'lante. Que yo es que he visto un ciervo. ¡Que he visto un ciervo! ¡Oh, la vieja! ¿Dónde está el ciervo? Cago en la mar. Que me ha... Ya me la ha espantado. ¿Dónde está el ciervo? ¡Ciervo! Cago en la mar. El tío este con las pitos. Si no fuera... Que yo tenía ahí ya un cervatillo ahí. Pa'larta de... Que la caja que quiero fundar yo es... Es la nueva caja. ¿Dónde está? Déjame, tío. Bueno. Pues entonces vamos a seguir. Porque ya he dicho que yo... No... Soy muy pacífico. A pesar de todas las armas que veis ahí... Fue muy pacífico. Vamos por arriba. Bueno. Vamos a seguir. A ver. Uy. Que ya me creía que me iba de has tirado. El servicio técnico está... Juan Andrés está ahí acostado hasta ahora. Y no creo yo que venga aquí a Servijos Carretera. Bueno. Vamos a ir pa'lante. Bueno. Ahí estáis viendo la fauna y la flora. Deja vosotros seguro que no la ve. Mira. Ahí va. No sé quién es. Pero bueno. Pues cuantos coches se ven por aquí. Por allí como no se vea más de vehículos brevos. Se ve cuatro coches. Uy. Pero ahora si me voy a salir. Eso es que me está dando ya que a bajar. Está entrando el sueño. A ver si no me jargo. Yo voy hablando nada más. Pero... No... No sé. Y yo es que me he quedado hablando. Me he quedado el mío. También. Eh, eh, eh. Míralo. Subir a la cuesta. Tendré que vas a empujarle. Porque yo es muy burro. Yo es capaz de jubir el coche este arrastrándolo. Venga, vamos. Madre mía. Qué pedazo cuesta hay aquí. Au. Mira ahí. Ese viene de juerga. Acá está por ahí. Me parece que tiene una novia. Bueno. Vamos a seguir pa' arriba. Y yo no sé ahora lo que voy a trabajar allí. Porque yo no sé nada más de campo. Y allí me parece que allí no tiene invernaderos, mi coja de ella. ¿Dónde vas? No vas, coño. Tan grande no es el coche para que te vas. Coño. Pero bueno. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Ah, que era ese que le están disparando, digo yo. Pero bueno. Pero bueno. ¿Esto qué es? Que yo ya no... Que yo no he matado a nadie. Sí, míralo. Míralo que se va dando. Es aseguro. Ese hombre yo creo que es malo. Yo me parece que es José. José que vende droga allí en... En el pueblo. Me parece que... Míralo, 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 míralo. Claro, es que no. La violencia es gendroviolencia. Vamos pa' arriba, tío. Sí, vos. Le dije un rectificado de moto al trastado hace poco. Y parece que rinde un poco más. Pero le tenía que abejo el caballaje. No miraba mucho. Mira, otro hierro. Espérate. Ese sí lo tengo que matar. Vete pa' acá. Ven pa' acá. Eh, escucha. Que me va a matar. Míralo, cómo sabe que lo voy a tirar. Que no voy a llamar por teléfono. Míralo otra vez, tío. ¿Será posible? Vamos a ver. Vamos a coger Franco. A ver si lo vemos. Aunque sea el de León. Ahí está, míralo. Ahí está la presa. Ahí. A tomos por culo. Vamos pa' allá. Ahí tenemos la presa. Y no de agua. Vamos a ver. No sé si me lo podré llevar. Ojalá para chuleta y coja feo. Para las vacuas. No sé si tendrán comida allí. ¿Dónde? Y ahí hay otro. Ya que estamos aquí. Aunque se hacemos las puñetas. Lo llevo con el engañador. Vamos aquí. Hay algo. Ahí. ¿Eh? ¿Está vivo todavía? No me lo puedo creer. ¿Está vivo? ¿Está vivo? No. Este está muerto ya también. Al final ha ido para el exe. No me he traído para poder cortarlo. Mira con los huevos. Los huevos que podía sacar por esto. Vaya hombre. Bueno. Tampoco me servía de mucho. Porque yo lo que busco es que tenga con la menta. Bueno. Vamos a seguir. Eso que yo qué. Le daré. Joder. Qué malo. Joder. Ya lo estáis haciendo por diversión. Ya eso no creo yo que sea una cosa buena. Vaya. Vamos para que nos pille la guardia heavy. Y nos metas en la cárcel. Que por cierto. Mejor cumplió la eligencia del arma. Ahora que no acuerdo. Vamos más. Mejor que no los cojamos. Mira. Esto. ¿Qué? Esto es para los derrumbimientos. Vaya. Jueve tío. Pero Jueve. Mira que no es Jueve. Ya lo he dicho. Que he hecho un rectificado motor. Y yo no sé lo que es pejar esto. Me deja el carro y coche. Me lo deja allí. Porque para qué me lo voy a traer. A montar en tía de taxi. Podría haberlo utilizado. Pero es que esto. Meterlo ahí atrás. No sé. Y me deja la eligencia. Vamos a ver. Uy. ¿Ya se parece que estamos llegando? Madre mía. ¿Esto qué es? Esto es la ciudad. Pues vaya peja a su ciudad. Vamos a ver. Vamos a ver. Jueve. No sabía que esto. Podría ser tan grande. Vamos a ver. Espérate. Vamos a verlo de vista. Con el tracto. Madre mía. Qué peaje de ciudad. Y aquí parece que tienen olivos. También en algunos sitios. Entonces que no sé yo. Lo que es. Una vez. O Nogales. O lo que es. O unos guispabados. No voy a seguir literario. Porque ya se sabe por dónde está la ciudad. Pero aquí se ve un poquillo más de coche. Bueno pues. Vamos a llegar. ¿Qué pasa a ti? Estoy muy nervioso. No sé si me notan mucho. No sé si me notan mucho. ¿Esto qué es? Espérate. Yo me voy a salir aquí. A ver. Escucha. Pero bueno. ¿Por qué poner aquí banco? Y esto está tan leo. Mira. Que yo caer lo de ahí abajo. Es una caja con pijina. ¿Cómo va? A ver. Ya como sabéis. Los tractores pueden tirar por todos los lados. Si no los hemos pegado. ¿Visto? Aquí esto tiene una tracción. Vaya. Es un tractor. Pues yo voy aquí a la gran ciudad. Porque puedo meterte por todos los lados. Por aquí. Aquí me parece que una pijina. Aquí de ahora. Yo que de ahí en el padrón me dejaba en la pijina del amigo Anselmo bañarme. Pero voy a intentar bañarme. Espérate. Vamos a dejar aquí a tractores. Pues estoy un poquillo juicio. Pero bueno. Vamos a guardar el franco porque todos llevan acá. Como me vean con la pinta. Aunque yo hoy voy de... Me compró el otro día los pantalones estos. La camisa. Pues esto vamos a jartar. Vamos a jartar. Vamos a jartar. Vamos a tirarnos a pijina. La virgen. Qué buena está. Es que es lo más que hay. Es un baño nocturno. A la edad solo faltaba que saliera una negra. Bueno pues. Vamos a dejarlo ya. Porque no tengo yo muchas ganas. Mira también ya que estamos aquí. Voy a que le paje algo a la pijina. No me dea. Vamos a ir a por un extractor. Que yo no me fío aquí mucho. Porque hay muchos negras. Pero Dios. Ahora no puedo salir. No jodas. Ah coño es que. Es que es hoy todo. Bueno. Vamos a ir para allá. Que contento estoy con mi extractor. Bueno. Ahora no me anda. Es ahí. No me digas que no arranca porque allá. No me faltaba que no arrancaba. ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Ahora no me digas que se ha quedado lo que ha estado aquí. ¿Qué pasa aquí? No. No. ¿Por qué? No pueden. No pueden. ¿Qué pasa con esa plástica? ¿Soup? madre mía que no tira esto ahora 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 venga venga que no vamos a llegar a mi izquierda la ciudad con el tractor venga vamos porque tienes más huevos que tú y yo juntos lo mejor que hay es un tractor, lo he dicho yo y aquí en la ciudad yo creo que hablan mucho si no lo vas a ir pues mira vamos 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 ahí 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 bueno yo ya he dicho que la grúa el de la grúa ahora mismo está durmiendo y aquí no creo que haya grúas mira que cochilla es ese, mira lo que tengo que costar un pastor, bueno cartas charlas hay aquí vamos a ver yo lo que tengo que mirar a donde meto el carro moto este vaya que venga alguien se lo lleve pero de que me traten bien en esta ciudad no se me notara que vendré de por ahí yo creo que aquí habrá mucha gente bueno vamos a ver qué bonito todo aquí hay más luces en esta avenida hay más luces que estos pueblos mira qué bonito vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a ver aquí hay esto que es un garaje pero yo quiero algo para meter el coche vamos a ver dónde lo meto a ver propiedad vamos a mirar aquí a ver pero yo no me acuerdo si mi primo eh no es porque afuera de esa forma parece que la carretera es tuya cojones qué bonito pueblo un pueblo yo que sé es un pueblo grande no sé cómo se llama una gran ciudad no una gran manzana no sé yo la manzana dónde estará habrá que buscarla yo tengo que aquí no me fío yo mucho aquí me pierdo menos más que llevo el kipe ese vamos a tocar hay paja por aquí por al lado mira pajao pero vaya a gusto por cuantas lujas el pecho nos cae y se me está pitando eh qué bonito pero no hay nadie no sé si es que me han visto ya que se han escondido todo lo que habrá pasado bueno pues estuve casado ya que mientras llegamos al sitio donde tenemos que ir que no sé para dónde es estuve casado me divorcié estuve casado otro vez me divorcié estuve casado otro vez me divorcié estuve casado otro vez me divorcié y estuve casado otro vez y me veo o sea que he tenido una unas cuantas de muaras ya yo es que soy muy macho por eso y no me duran nada además como esto es tan bueno siempre me ha pasado lo mismo con las muaras me la han rifado madre mía pero bueno y allí es quien vive está viendo ahí el edificio ese que hay ahí madre mía qué bonito está todo esto lo había visto yo en internet aunque no lo crea yo tengo un teléfono que tenga internet eso sí no lo pago yo lo pagan algunas de mis mujeres porque yo soy tan chulo que me pagan a mí mis mujeres no yo lo pago a ellas pues parece que estamos llegando a ver cuando lleguemos al hotel al hotel donde tenga que guardar el camión pues a ver si me encuentro en el mismo sitio para dormir y ya lo dejamos hasta mañana vamos a ver vamos a ver madre mía yo aquí me voy a perder eh y yo no sé lo que voy a trabar porque yo vengo aquí nada más con los puestos eh qué pasa ahí yo vengo con los puestos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues todavía no he visto un tractor como el mío qué coja más rara no vamos a esperar aquí de aquí qué esperas y aquí no hay nada más un tractor y no viene nadie vamos vamos que nos vamos no pongo mojiquilla porque no me gustan las músicas muerdas estas que hay aquí eh no más eh era la chapa verás que me vas a rayar verás tú verás tú me cago en tu puta madre pero muévete aquí pero si eres tú que no te mueves venga ya hombre con viento fresco bueno por aquí hay algo aquí me parece que es para dormir bueno pues vamos a ver dónde vive mi primo espérate dónde lo ponemos dónde ponemos el huevo mira allí hay una cajilla que pone ese que no se decía de es acá una puta hay ahí una hay una señora puta qué pasa vamos a ver tiene aquí también dios coño pero bueno esto qué es un gimnasio aquí fuera me cago en la mano me cago en la mano bueno esto qué es ese qué eso qué vamos a ver aquí me estoy metiendo por unos sitios que yo no sé muy bien ahí pone ese ese aquí no hay nada vamos a ver vamos a dejar el coche ahí fuera y ya me buscaré me cago en la mano es que ponen aquí las cosas en todas las esquinas es que vamos a estar en esta ciudad bueno aquí habrá alguna cocheras para meter mi coche aquí bueno la vamos a dejar aquí aquí no pasa nada aquí lo vamos a poner vamos a apagar ahí cierro la puerta no cierro la puerta no eh aquí no se van a llevar nada estoy yo con el franco puesto en la ventana y ahí y ahí la señora puta por aquí que habrá algún sitio donde meter el coche esto es privado eh esto es privado privado vamos a armarnos aquí porque me ha llamado a mi la atención porque yo se mueve por pista mueve por pista a mi me gusta mucho lanzar pesas y lanzar también me gusta eh que pasa mira que señorita señorita Por favor, no quiero problemas. Por aquí. Jo. Aquí me voy a poner... Cachas, cachas. Esto se puede jartar, ¿no? Como lo otro, ¿no? Aquí se puede jartar todo. Pero aquí... Y no se puede hacer nada. Pero que está todo confiscado. Oh, por Dios. Aquí ponen las cosas para que se vean, pero para que se toquen, no por lo que se vean. O es que tienes que apagar, o lo que sea. A mí todavía está durmiendo. Jejeje. Ay, por Dios, que está dormida. ¿Qué pasa? Está lluvado. Vamos a dejarlo. Lo que me uniré. Nos mete en la caja. Bueno, vamos a dormir. Porque mañana es el otro día. Aunque ya está amaneciendo. Pero bueno. Vamos a dormir de todas formas algo. Porque... Como llegamos por aquí, dando vueltas. Vamos a ir a la caja. A ver si está alguien. Estos coches. Uh, qué pejo coche, ¿no? Muy bonito. Bueno, vamos a ver aquí. Nos vamos a despedir. Porque no quiero que veáis mis intimidades. Como me lavo los dientes. O... Como que veáis a servicio. Voy a hacer... El de vientre. O como vosotros más o menos dejéis. Voy a cagar. Y... Y no os quiero yo... Que... Nadie los vea. O sea, que ahí os caéis. Y yo me voy a dormir la mona. Hasta luego. Tienes un poco. ¡Claro! Tienes un poco. Tienes un poco.